Oh, 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 yeah, 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 yeah Yo no lo recuerdo pero sé, hace 80 años era un bebé Yo no lo recuerdo pero había una bella dama que me decía Luego fui un día niño y todo lo recuerdo Mis padres, mis hermanos, existía entre nosotros gran cariño El tiempo fue pasando y ya he hecho hombre Abandoné el nido familiar buscando mi vida, es natural Llegó el momento, hice mi familia, llegó mi esposa con sus dos hijos No lo dudé un instante y los cuatro unidos salimos adelante Y mira tú que sin darte cuenta un día, vas llegando al final día tras día Vas pasando tu historia de alegría, vas marcando tus pasos por la única vía Y ya llegando al final perdiste todo, esposa e hijo se fueron, se los llevó el que lo puede todo Hoy vives solo pues tus viviendas murieron Y te quedan los recuerdos, tu álbum de fotografías Un amor que te sostiene y la experiencia que te guía Y la experiencia que es la que te guía Y la experiencia que te guía